Música Esto con unas palmas sabillanas que da, pero esto es cuando venga. Eso, mira como se ve. ¡Ea! Música Música Al revuelo de tu falda, que fresquito es el verano, dame tu boca de limonada y cura mis labios que están quemados. ¡Ay! ¿Qué me importa a mí el levante si nos vamos por la orilla? Yo vivo el sueño del navegante, y sueño que te llevo la sombrilla. ¡Ay! Y a la magia de las velas, no hay estrella que te iguale. Cuando la sangre se desordena, atrapa mi corazón que se sale. Y de repente ya te has ido, más allá del rompeolas. Sola en la tierra y en la mar sola, no sé si te tengo o si te he perdido. ¡Ay! Toito caí lo traigo andao, desde el puerto hasta Zahara. Tengo la fiebre del alunao, sería el delirio si me besaran. ¡Ay! ¡Ay! Toito caí lo que queda, me lo traigo andao, que ya no hay brisa sin tu melena. ¡Qué rica la sombra que hay a tu lao! ¡Qué rica la sombra que hay a tu lao! ¡Qué rica la sombra que hay a tu lao! Pero tienes la costumbre de poner agua por medio Donde está el faro que a ti te alumbre Y donde la isla de tu misterio Y de repente ya te han sido más allá del rompebo Sola en la tierra y en la mar sola No sé si te tengo o si te he perdido Ay, toito, caí, lo traigo andado Desde el puerto hasta el Sahara Tengo la fiebre de la luna Sería el delirio si me pesara Ay, toito, caí, lo que queda Me lo traigo cambiado Que ya no hay brisa sin tu melena Qué rica la sombra que hay a tu lado Qué rica la sombra que hay a tu lado Qué rica la sombra que hay a tu lado Qué rica la sombra que hay a tu lado Venga, venga A ver, un cantecito conmigo, venga Venga, a ver, otra sombra ¡Suscríbete al canal y activar las notaciones!